Cha-chan-chan, cha-chan-chan ¡Michitos! Bienvenidos a otro de mi video, yo soy Carlita Chan y hoy, sí, después de mucho tiempo, ya sé dos semanas, sin saber nada de mí, sin saber por qué mi ausencia y todo ese rollo He regresado y tengo muchos, pero muchos ánimos, muchos tutoriales, muchos DIY, muchos reviews, tengo muchas cosas bonitas que quiero hacer a partir de hoy Y pues este video es muy, muy, muy especial, muy bonito, muy guapetón, como todos ustedes, en serio, Michitos Guapetones, regorditos, flaquitos, altos, chiquitos, pelones y peluditos Bienvenidos a otro de mis videos, y hoy vamos a hacer un unboxing, estoy muy emocionada, en serio, estoy más que emocionada Tuve muchas ansias, les diré, porque este unboxing es bien especial, ya les dije, sí, ya sé que ya les dije Pero la verdad es que me costó muchísimo poder llegar a obtenerlo Y ustedes dirán, a ver, ya vimos el título, ya sabemos más o menos de qué estás hablando, pero lo queremos ver Así es, vamos a hacer el unboxing de la Sony A5000 o Alpha 5000 Y es un obsequio que me hicieron, así, un obsequio de aniversario, en serio, fue un, no sé, como les digo, estaba muy ansiosa, muy, eh Bueno, estaba que yo lo quería tener ya, de ya, de ya, de ya Y por A y B y C motivo, pues no lo tuve en el instante Pero, ¿ya lo tengo? Estoy emocionada, emocionada, emocionada Y ustedes dirán, ¿por qué te emociona tanto una cámara? O sea, cualquiera puede tener una cámara Sí, ok, está bien, no sé, bueno, tal vez no cualquiera, porque yo no la podía tener Pero, me la obsequió mi Mish Mi amortito Me hizo un regalo de aniversario Y ese regalo de aniversario fue esta bonita cámara Para que yo haga bonitos videos Pero, venga, les voy a contar Son tres partes Tres partes las que voy a sacar O sea, tres cositas, tres accesorios Y dentro de la cajita, porque viene una cajita, hay más accesorios Así es que, venga, vamos a empezar Y voy a empezar primero por el Venga, este es un bonito estuche en color, bueno no es rosadito yo hubiese querido que fuese rosadito es más un color vino pero en serio el color se asimila a un rosadito y me gusta mucho, mucho, mucho el color, el tamaño, todo sea bien bonito, aquí tiene la y vamos a ver venga, lo voy a abrir así es, así es que venga, vemos estuche para la camarita cinta para el estuche pequeño depósito el cual pues también trae mozote, para que lo podamos pegar aquí adentro así es que, estuche color vino de la camarita este lo compré aparte porque ok este lo compré aparte porque si bien es cierto con la cámara me dieron una pero es de 8 GB y pues me me fui a otra tienda a comprarla esperenme me lo vamos a dejar aquí está total, esta es una memory para la camarita de 32 GB por ahí dejé el precio me costó 21,99 y pues es clase 10 y la compré por el hecho que la camarita trae una pero es de 8 GB aunque es marca Sony pero pues no sé creo que era más eficiente era más eficiente que tuviese una de 32 GB para que pudiese grabar muchas cosas para que pueda tomar muchas fotitos y acá está una memory una hermosa memoria de 32 GB ahora viene el más emocionante vean, 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 vean una Sony a 5000 ay la verdad que estoy muy emocionada 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 no sé bueno como les comenté en un video quiero ver cuál video fue ah, cuando hicimos el tour para que viesen cómo estaba todo el movimiento de la mudanza si ustedes se recuerdan yo ahí les enseñé dónde grababa y con lo que grababa era un celular porque bueno, igual como les comentaba me había quedado sin cámara de fotos sin videocámara y pasé una larga temporada así entonces ahorita como les comentaba ¿no tengo una cámara? no sé a mí me emociona me pone muy contenta ok muchitos ya que la tengo aquí vamos a hacer el unboxing de la cámara Sony a 5000 les voy a contar que esta cámara pues mi amorcito me la regaló como obsequio de aniversario y pues sinceramente no sé a mí me emocionó desde el primer momento en que me dijo que me la iba a obsequiar y fue mucho tiempo que fue mucho tiempo el que pasé en serio ahí queriéndola 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 o sea desde que él me dijo yo me llené de mucha ilusión me hizo mucha ilusión y muchas ansias porque ya la quería tener si ustedes se fijaron pasé mucho tiempo sin hacer videos pero al final del video les comento el por qué fue mi ausencia no estaba bien de salud y eso hizo que yo me ausentara pero igual en esta temporada vino mi cuñado de vacaciones por acá y él me llevó a la tienda para que las fuéramos a recoger pasamos cerca de dos horas en la tienda yo no soy una persona paciente y ya estaba así como que desesperada porque sentía que nunca 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 me la daban pero con el tiempo pues igual me la dieron y ya está acá así es que ahorita vamos a hacer el unboxing y le voy a hacer una toma así para que veamos si está aquí conmigo directito qué es lo que trae adentro con qué me la dieron con qué accesorios así es que venga empecemos a ver ok bichitos ya tengo por acá la cajita para que hagamos nuestro hermoso unboxing así es que empezamos pestañita tapa tapa 2 tapa 3 así es y lo primero que nos encontramos son los hermosos libritos de las hermosas guías para que podamos cuidar nuestra camarita para el uso también de la misma en diferentes idiomas siguiente etapa y última así es por acá me encuentro con ya los accesorios ok bichitos voy a sacar todas las cositas para que las veamos juntitos así bien bonitos y lo primero que encontramos es la cinta para nuestra cámara luego un adaptador que por el momento pues yo creo que no lo voy a usar pero por el momento como les digo y la pila de nuestra camarita ahí está tenemos también el adaptador de alimentación este trae la entrada USB y una entrada para nuestro cable de alimentación nuestro puerto USB y el cable de alimentación estos son los accesorios con los cuales me la dieron ahora viene lo más bonito lo mejor lo más que me ha tenido muy ilusionada muy ansiosa me la dieron en esta bolsita y esta es nuestra querida adorada y bonita camarita llamada Sony Alpha 5000 la cual estoy muy contenta muy feliz e ilusionada ya más ilusionada de lo normal de tenerla me hacía mucha ilusión tenerla la verdad y pues ya la tengo por acá tiene su objetivo una hermosa tapita y pues en serio gracias a Micho a mi Mish de mi corazón gracias a mi cuñado Ale porque pues ambos contribuyeron para que pues se la pudiese tener fue un obsequio de aniversario y mi cuñado me llevó hasta la tienda para irla a traer aquí está está muy muy emocionada vamos a ver le voy a poner la pila y todo ese rollo para que podamos ver cómo funciona haremos unas tomas y ustedes verán la diferencia de lo que es la cámara al celular con que estoy grabando este video lo he hecho con dos celulares van a notar la diferencia de un video a otro al inicio porque pues el otro se me descargó y tuve que usar el personal así es que venga vamos a ponerle las cositas y vamos a hacer unas tomas así es que acompañenme para ver cómo nos vemos Michitos algo que no les enseñé miren Michitos ok Michitos ya estamos probando la bonita cámara la Sony A5000 estoy muy emocionada hasta la lengua se me traba como lo pueden notar la verdad es que la calidad cambia extremadamente creo que ahora estaré más contenta de hacer videos no quiero decir que todavía voy a salir con las dientes así con sonrisa colgate pero puedo decirles de que estoy muy contenta muy satisfecha con la camarita la calidad es tremendamente grande mucha mucha diferencia si notamos el video anterior o la escena la escena anterior mejor dicho pues con lo que yo estaba grabando a la escena que están ustedes viendo ahorita es grande 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 la diferencia y pues que le puedo contar estoy muy contenta estoy muy feliz poquito a poco pues vamos haciéndonos de herramientas para poder tener videos bonitos para tener videos con calidad más bonita valga la redundancia y ahorita pues ya vamos a aprovechar que estamos con la camarita nueva y le voy a contar un poquito del por qué fue que yo me ausente ok les cuento yo los tres videos anteriores los hice o sea los grabé los edité y luego los subí en la misma semana luego los dejé programados para semanas diferentes el punto es que luego de haber ya yo programado digamos ya de haber terminado yo mi trabajo dos días después yo me di un golpe bien pero bien fuerte en la cabeza tan fuerte que si yo hacía esto o sea levantar las cejas reírme o sea este gesto era un dolor horrible pero es que qué horrible era esto de acá esto de acá yo me lo golpeé me lo golpeé sí yo este me lo dañé y sinceramente fue horrible yo me lo pasé casi dos semanas que el dolor era insoportable yo incluso me acostaba y me giraba para un lado era dolor me giraba para otro era dolor entonces me lo pasé muy mal entonces no tenía ánimos de grabar no tenía ánimos de nada es que era horrible como les vuelvo a repetir incluso tengo muchos pero muchos comentarios que no los he podido ver y que los he ido viendo así de poquito a poquito he ido a sus canales y tal vez veo un video y no es como se dice no he estado la verdad me ausenté me ausenté pero fue por el hecho que el dolor era horrible no aguantaba mucho tiempo estar en la compu no aguantaba mucho tiempo estar incluso viendo videos o así tener o sea hacer esto o sea no lo aguantaba y la verdad es que decidí mejor hacer a un lado por estas dos semanas lo que fue youtube mis redes sociales entonces incluso tengo algunos inbox de amigos de contactos que no los he visto pero es por lo mismo me sentía tan mal o sea no tenía ánimos de nada el dolor me hostigaba me hostigaba mucho entonces pues decidí no como les digo dejar de lado un poquito lo que fueron las redes sociales lo que fue youtube y se me acumularon muchos mensajes muchos comentarios en los videos y por ende me quedé sin material para poder tener estas dos semanas cubiertas pero como les digo no tenía ánimo de grabar y en ese estado era como no definitivamente no y bueno luego entre ese transcurso pues me avisaron que me iban a dar este bonito regalito que me dijeron mira te tengo este regalito y todo ese rollo y pues en eso también vino mi cuñado a pasar unas vacaciones acá y pues él amablemente me llevó hasta la tienda la fuimos a recoger estuve como dos horas y ya la tengo por acá lo que no se me ocurrió fue hacer algunos vlogs con mi cuñado pero creo que era por lo mismo por lo incómoda por lo horrible del dolor de cabeza que a cada rato esa sensación ese así o sea era horrible yo no lo aguantaba he tenido bastantes golpes en la cabeza pero ninguno como este o sea este fue como el ya me voy a morir dije ya no puede ser pero no o sea lo bueno es que ya estoy mejor ya el dolor pasó y pues lastimosamente no pude como les digo hubiese querido hacer algunos videos retos challenge con mi cuñado pero yo la verdad no me sentía bien para estar grabando ya quizás uno o dos días antes pues yo ya me mis chitos si este video les gustó denme un pulgar arriba compartanlo suscríbanse a mi canal si es la primera vez que viene por acá y recuerden que le pueden dar a la campanita para que puedan llegarles las notificaciones en el momento en que yo he subido video los quiero mucho y nos estamos viendo en un próximo video recuerden que les mando muchos abracitos llenos de pelitos de gato nos vemos guapetones y guapetonas hasta un próximo video bye bye chau Gracias. Gracias.